Música Te busqué en otra ciudad, caminé por otras calles Sin saber que una vez, sin dudar me traicionaste Otros brazos, otros besos, con los que tú me engañaste Y hoy regreso a tu vida, para de una vez vengarme Hoy retomo mi lugar, a ser de nuevo tu dueño A mostrarte que mi amor, lo tomaste como un juego Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvo a tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Música Y hoy te vuelvo a enamorar, para siempre Música Y hoy te vuelvo a enamorar, para siempre Música 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 Te han faltado en estos años, todos estos dulces besos Que nunca te pude dar, y que aún los llevo dentro Mi venganza es muy simple, he vuelto a reconquistarte Ni te vuelvo a besar, ni te animas a dejarme Hoy me das tu corazón, y juras que vas a amarme Y pensar que alguna vez, me tuviste y me negaste Y hoy te vuelvo a enamorar, para enseñarte que es bueno Y hoy te vuelvo a enamorar, y me devuelvo a tus besos Y hoy te vuelvo a enamorar, y aunque creerlo te cueste Si fuiste mía una vez, tú lo serás para siempre Música Y hoy te vuelvo a enamorar, para siempre Música Y hoy te vuelvo a enamorar, para siempre Música Música